Importante sumar, la verdad que de 9 puntos sacamos 7, eso nos da mucha confianza a nosotros y nos deja tranquilos de la cabeza. Y en lo personal vos, que has vuelto de la lesión, que estás volviendo a ser titular, supongo que también de a poco te vas encontrando con el equipo. Sí, de a poco, de a poco, por ahí poniéndome bien físicamente también, así que bueno, tratamos de aprovechar los partidos que estés y dar lo mejor de mí, ¿no? Bueno, el sábado se viene un rival necesitado, tanto como estaba San Martín hace un par de fechas atrás. ¿Saben cómo hay que jugar a esos rivales? Porque le han jugado a morir a ustedes también, ¿no? Sí, seguro, va a ser un partido duro, por ahí también, como decí, un rival necesitado, para nosotros también va a ser importante sumar, así que bueno, lo importante para nosotros no va a ser perdernos. ¿Sirve el punto o hay que ir a buscar la victoria en Campana? Ir a buscar la victoria, lo importante es no perder, lo importante sería sumar. ¿Seguir sumando como sea a Ramón, más allá de que sea uno o tres puntos, de ahora hasta que termine el campeonato, para no tener problemas con el descenso? Sí, sí, hay que sumar como sea, así que no hay que perder, así que solo tenemos que estar tranquilos y hacer otro juego. Pasan los partidos y Ramón sigue convirtiendo, es bueno para el equipo y también es bueno para vos, ¿no? Sí, la verdad que personal, grupal, creo que es bueno, así que hay que seguir con esta racha y que también todo mérito a los compañeros, así que hay que seguir con esto y hay que irse sumando para salir del fondo, ¿no? ¿Afectan las decisiones de los árbitros, los penales, que también siguen siendo una constante en San Martín? Sí, creo que por un momento afecta, pero bueno, nosotros tenemos que pensar en nosotros, hacer otro juego y sacar adelante los partidos que nos venimos haciendo, así que hay que estar tranquilos y hacer otro juego, ¿no?